De las 6.000 personas encuestadas en Cozumel, detectaron que 480 de ellas padecen diabetes de primer nivel, es decir, que requieren de atención médica, control en el hábito alimenticio y llevar una mejor calidad de vida, para evitar que esta enfermedad provoque estragos en el organismo y como consecuencia la muerte del paciente, si no se cumplen con las recomendaciones médicas. Esta encuesta fue realizada por la asociación Angel Notion de Playa del Carmen, para conocer con base estadístico el número de personas que padecen diabetes y que requieren de tratamiento médico permanente. Ahora la encuesta la realizarán en esta ciudad, comenzarán el próximo lunes 24 de este mes en el Colegio de Bachilleres. La directora de la asociación Angel Notion, Judith Aguilar, informó que esta encuesta permitirá conocer la cantidad de personas que padecen diabetes. El objetivo de hacer este programa es de conocer las estadísticas, el estado de salud de los jóvenes para trabajar en lo que es educación y prevención de esa enfermedad. Entonces es importante que los padres de familia también sepan que vamos a estar en escuelas primarias y que se les va a estar haciendo detección, picándole el dedito a los jóvenes y a los niños para conocer su glucosa y cuál es el estado de salud. El próximo lunes y martes se llevará a cabo también las consultas de cardiología infantiles en la clínica de la asociación, ubicada en la colonia Nictejá. Hasta hoy se encuentran en lista de espera un total de 18 menores que requieren ser valorados por los cardiólogos que llegarán de Estados Unidos a brindar consultas gratuitas.